Hola que tal amigos de Metal Release, como están? Bienvenidos a este canal, espero ya estén muy bien, bienvenidos sean todos a una nueva videoreacción aquí en este bonito espacio, espero ya estén de lo mejor, yo soy Eduardo, su servidor, esperando que estén muy muy bien. Bien, el día de hoy la videoreacción va dedicada a una de las bandas que muchos ya estaban esperando su regreso, muchos ya estaban ansiosos de poder escuchar cosas nuevas de esta muy buena agrupación y oh sorpresa, hace algunos días nos dieron la sorpresa de que están de vuelta con nuevo material de estudio después de 8 años de inactividad. Estoy hablando de los señores de Hipocrisy, una banda que ha formado pues parte fundamental en la carrera de nosotros, los escuchas, amantes de esta música que es el metal, una banda sueca de Melodic Death Metal muy buena y gran referente dentro de lo que es el aspecto musical. Una banda que la verdad pues le tengo mucho respeto, no soy un gran fan de ellos, pero le tengo mucho respeto a todo lo que han creado a través de su discografía y la verdad pues bueno es un placer poder hablar de ellos en este canal. Y bueno, la banda liderada por el señor Peter Tadgreen ha regresado después de 8 años de inactividad lanzando un nuevo material de estudio que verá la luz el próximo 26 de noviembre que lleva por nombre Worship. Este es su material número 14 si no mal tengo entendido y las expectativas creo que son muy muy altas. Recientemente la banda lanzó un nuevo video oficial y single de este de este nuevo trabajo que trae entre manos que lleva por nombre Worship. Este trabajo la verdad pues bueno cuenta con una portada muy buena, impresionante y es momento de nosotros hacer la video reacción a Hipócrisi de su nuevo single y su nuevo video oficial que la verdad pues pienso que nos va a deleitar la pupila y no nada más la pupila sino también auditivamente. Así que después de 8 años de inactividad tenemos a Hipócrisi y es momento de reaccionar. Y bueno amigos ya estamos aquí, vamos a reaccionar a este nuevo tema de video oficial de Hipócrisi, Chemical Horror. La verdad muy entusiasmado por saber que es lo que nos traen estas leyendas del death metal sueco y la verdad pues bueno muy contento de estar aquí con ustedes. Así que démosle play. ¡Gracias! 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 no entra la voz de señor Peter y ya lo que estamos disfrutando en este primer minuto de duración desde que empieza el primer rasgueo de guitarra no sé cómo carajos esté afinado a hipócresi pero ese sonido de guitarra es muy característico es muy disonante y muy propio de ellos, es muy muy característico y definido para lo que es su estilo musical y bueno, me encanta y bueno, me encanta me disculparán amigos míos pero escuchar de nueva cuenta a Peter cantando algo nuevo, la verdad me llena de mucho gusto, me llena de entusiasmo y bueno, que bueno que estén de regreso chau... Los riffs principales, fenomenales y muy propios de hipocresi, creo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.